Cuando yo salté a la selección del Ecuador de boxeo, ahí cambió totalmente mi vida. Él es Beber Espinosa, ecuatoriano campeón panamericano y mundial de kickboxing. Mi vida anterior de mi infancia fue dura, mi familia fue muy pobre, mi padre un negro agricultor, iba a la escuela descalzo, de repente tropezándonos en las piedras, nos sacábamos las uñas, entonces era una vida muy dura. Mi mamacita nos remendaba los pantalones, los hacendados que tenían dinero nos llamaban los payasitos negros. Al final dije, bueno mamacita, si se desmaye lo que sea, es mi decisión y me voy. Cogí mi ropa, me subí al bus, salí, me acuerdo, lo que más triste es que salí descalzo hasta Otavalo. No tenía trabajo porque era todavía un chiquitín, entonces mis hermanas, mi hermana Sandra ya era casada con mi cuñado y hacían unos montonzazos de ropa, entonces yo le decía, ñaña, págame a mí, yo te lavo la ropa. De no atinar qué hacer porque no tenía trabajo, salí a la Carolina caminando y me puse a lanzar golpes en el aire, en la Carolina, patadas, pero yo no sabía nada y me encuentra un señor, Víctor Ugurtado, que era profesor de kickboxing, me dice, oye, me dice, ¿te gustan las artes marciales? Le digo, sí, dice, verás, Beber, dice, vas a barrerme el gimnasio, vas a limpiarme los baños y yo a cambio te enseño gratis, chuta yo con gusto. Hubo un campeonato nacional en Macas, me acuerdo, de kickboxing. Fui y les gané a gente que ya tenía experiencia de 13, 14, 15 años. Mis hermanas me hablaban cuando yo iba roto los labios, hinchado la cara, ¿qué estás haciendo? Mira, te vas a hacer horrible con ese deporte. Yo les decía, no, algún día este deporte me va a dar de comer. Lo primero que tuve en mi mente, ayudar a mis padres. Yo soy un hombre de retos, me encantan los retos, y qué lindo pasar de la faceta de boxeador, peleador, a bailar, acepto. Un hombre fuerte y lleno de vida, quien bailamos busca luchar hasta ganar. Yo vengo a representar a todos los campeones, porque yo soy campeón y voy a ser campeón en el baile también.